Y finalmente, en un tema que era muy querido para España, que lo es y que vamos a continuar trabajando de forma sistemática en los próximos meses y en los próximos años, que es todo aquello que se refiere al comercio agroalimentario y su relación, evidentemente, con la producción de nuestros agricultores y ganaderos. La reflexión es muy sencilla. Si a nuestros agricultores y ganaderos, en función de los objetivos de la granja a la mesa, le estamos poniendo condiciones de producción suplementarias, esto significa un incremento de costes, significa también una reducción de producción. Y para competir en condiciones iguales, tenemos que tener también una mirada puesta en cómo compiten los demás. Por tanto, yo creo que es muy importante. Al final no será un artículo de este reglamento, sino tres declaraciones. Es una declaración común del Consejo, el Parlamento y la Comisión. Una declaración del Consejo y el Parlamento pidiendo a la Comisión que haga un informe para el año 2022. Y, finalmente, una declaración de la Comisión indicando aquellos temas que se pueden plantear en relación con las condiciones de producción de los productos agroalimentarios. Y, en particular, algo que para España es muy importante, que es el límite de residuos de los productos fitosanitarios utilizados, efectivamente, por países terceros. Todo ello por hacer un breve resumen de esta discusión que tan importante ha sido en los últimos tres años y que ha concluido por el Consejo el día de hoy y que será votada en las próximas semanas, en los próximos meses, por el Parlamento Europeo. Una referencia especial a la dimensión social de la política agrícola común, un elemento nuevo introducido hace algunos meses por el Parlamento Europeo. No estaba en la propuesta de la Comisión y la verdad es que hemos llegado a un acuerdo que yo creo que es razonable. Razonable porque no supone una carga administrativa suplementaria. No aparecerá en ningún caso las declaraciones a efectuar por parte de agricultores y ganaderos que soliciten las ayudas de la próxima política agrícola común. Por cierto, 695.000 perceptores en el año 2020 en España de la política agrícola común. Por tanto, un colectivo importantísimo y además lo que se hará a partir voluntariamente de 2023 o obligatoriamente a partir del año 2025 es cruzar los datos de las ayudas con las posibles infracciones sociales básicas, yo diría, en materia de contratación o de seguridad e higiene en el trabajo o de seguridad social, cuestiones que evidentemente para la inmensa mayoría de nuestro sector agrario sin duda no se plantean y que son un elemento de competencia desleal por la parte de que aquello se incumple. Concluyo. Este es un gran acuerdo europeo. Un gran acuerdo europeo sobre el cual, permítanme me atarde unos segundos, ¿verdad? Es un acuerdo entre 27 ministros y ministras de países que tenemos realidades agronómicas totalmente diversas, cuyos gobiernos, monocolor o de coalición, reflejan puntos de vista muy, muy dispares y hemos sido capaces de llegar a un acuerdo en el Consejo. Hemos sido capaces de llegar a un acuerdo además con el Parlamento Europeo, con los grupos parlamentarios, hasta 10 del Parlamento Europeo y con todas las nacionalidades que integran los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo y también con la Comisión Europea, que ha colaborado, yo diría que positivamente, en este final de la negociación, haciendo posible técnicamente cuál era el acuerdo político entre el Parlamento y el Consejo. Por tanto, si hemos sido capaces de hacerlo en Europa, yo espero y deseo que en las próximas semanas seamos capaces de hacerlo en España. El Gobierno de España llevará a las 17 comunidades autónomas en conferencia sectorial una propuesta para la aplicación de la próxima PAC en España, en la cual venimos trabajando prácticamente desde el mes de enero del año 2019. Todo ese esfuerzo que hemos realizado a nivel técnico, desde el punto de vista de la discusión, del análisis de las necesidades, después de las oportunidades, de los riesgos y también de las fortalezas que teníamos en el sector, la definición de las intervenciones al final tiene que llegar a una conclusión política. En el pasado era simplemente un efecto arrastre, era una PAC y hacíamos la siguiente sobre la base de lo que lo teníamos en la anterior. En esta ocasión hemos hecho un análisis desde cero para poder examinar efectivamente cuáles son aquellos sectores y subsectores que necesitan el apoyo desde el punto de vista de la política agrícola común. Por tanto, va a ser una PAC muy bien diseñada en la que yo espero, sin duda, que como ha ocurrido hoy en Luxemburgo, pues en Madrid en las próximas semanas podamos llegar a un gran acuerdo nacional en España. Esto es todo lo que tenía que decir como introducción muy breve de estas muchísimas horas que le hemos dedicado a esta negociación y quedo a su disposición para responder a las preguntas que me quieran plantear. Muchas gracias. Muchas gracias.